El día de hoy volvemos a Brawl Stars solo para comprobar una cosa Supercell copia sus propias mecánicas Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba, que impactante noticia Bueno, no es que sea el mayor descubrimiento de la humanidad Pero, hoy lo vamos a comprobar, porque si, he encontrado un Brawler Otra vez lo digo como si fuera el mayor descubrimiento de la humanidad Que hace prácticamente lo mismo que el cazador de Clash Royale Así que vamos a verlo Comenzamos, Brawl Stars Battle Royale, perfecto Sálvese quien pueda, no sé que significa eso, pero no creo que sea amenaza Y a ver, tú, señor Edgar me parece que se llama este Mira, señor Edgar, estás reventado Ya está, me he aprendido los nombres de los Brawlers Así es, Super Zack es muy responsable Y se ha aprendido los nombres de los Brawlers para sonar como una persona culta en este juego Y ese tío que me dispara, eh, que te pasa, eh, que te pasa, eh, tío, que te pasa Que te pasa, eh, chaval, que te pasa, que te pasa, que te pasa, eh, que te pasa, que te pasa, eh Le hacemos la técnica de la intimidación, eh, esto, esto es el baile de la intimidación Perfecto, mira, esta zona es para curárselo, ¿ven? He aprendido mucho del Brawlio Estrellas Vale, eh, de momento tenemos un tipo allá que está entre los arbustos Está haciendo la técnica de los leones Para cazar a su presa, Chaatane necesita situarse sin ser vista a unos 50 metros de su futura víctima Lo que él no sabe es que nosotros tenemos el, el barril rodante, chavales El barril rodante es una técnica que la aprendí, eh, en ningún lado, la verdad No sé dónde aprendí esa técnica, pero, hostia, es muy útil Y me están disparando, me están disparando al primo Tengo lag, le disparamos un poco nosotros al primo Vamos a hacer la técnica del barril, ahora que recargamos un poco Ahí está la técnica del barril Llegamos, reventamos, nos cae una bomba Cuidado, no nos cayó la bomba Mucho cuidado, esta es la técnica de los leones, chavales Esta es la técnica de los leones Ahí está la técnica de los leones Cuidado que me viene persiguiendo el tipo Sabe que tengo poca vida Pero lo que él no sabe es que... Mucho cuidado, vamos a reventarle por aquí Vamos a reventarle, hostia, la técnica de los leones ha funcionado Esperar en la hierba, saltar y reventar Y verás, super sac, casi te matan, en efecto Pero no lo hicieron El caso es, mira, aquí tenemos un señor de las pistolas Que se va a gastar su munición en la cajita Ahí está, perfecto, reventamos al señor de las pistolas Primera kill de la partida Continuamos por acá Vamos a buscar más cajitas Pues para reventar a nuestros compañeros Digo, enemigos Compañeros suena más amigable, pero bueno A ver, vamos a... vamos a esperar Hacer la técnica del león, ¿no? Esperamos a la presa Seis horas y media después Esperamos a que la presa se acerque Algunos centímetros más tarde Y después le reventamos, chavales A lo mejor viene por la caja No, no vino por la caja Bueno, da igual Reventamos la caja y esperamos No, no es cierto, no somos camperos Vamos a hacer... A ver, a ver, acércate, guachín Acércate, 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 acércate Acércate, acércate Que te estoy diciendo que te acerque No, 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 no vueles hasta allá, guachín No vueles hasta allá, tú Hostia, me está persiguiendo otro león Chavales, me está persiguiendo otro Otro igual a mí ¡Corre, perra, corre! A ver, compañero No te me acerques que soy el león El león está enfadado Ahí está Nos curamos ¿Dónde está el que queda? Ven acá que el león te va a perseguir Ostras, una chica oso Bueno, león versus oso No sé qué tan buena idea sea esto Pero hostia Vamos a reventarle ¿Esto es National Geographic o qué parece aquí? Efectivamente es National Geographic El león gana otra partida Tú dirás Super Zach La técnica del león es una fachada Para no decir que eres campero, ¿verdad? Efectivamente, compañero Eres muy intuitivo Seguramente te va a contratar el Sherlock Holmes A ver, compañero ¿Vas a venir o te hago el baile de la intimidación? A ver, compañero Ven, acércate, acércate No, no, no No me dispares A ver No me dispares Si me vas a disparar Por lo menos acércate, guachín Que no seas cobarde Bueno No quiere acercarse Entonces vamos por alguien Que sí quiera acercarse 346 minutos más tarde Esperamos a la presa Esperamos a la presa Esperamos a la presa Vamos a matar a la presa Matamos a la presa Ahí está La presa ha caído A manos del león Super Zach Bueno, a ver Ese tipo me está Me está Me está poniendo nervioso, ¿no? Está muy pesado Con esas pistolas Y ya es momento De reventarle un poco, ¿no? Sí, yo digo que sí Yo digo que yes Yo digo que yes Yo digo que yes Disparale Hostia, me he quedado 77 A nada, chaval Y Super Zach ¿Por qué estás hablando como español? No tengo idea, tío Joder, tío Es que no lo sé Lo duermo en una litera Yo duermo abajo Y arriba, España Pues no lo sé, la verdad Eh, como todo buen youtuber Tiene que aprender a hablar como español No, digo yo Vamos a matar a este Ya que se está acercando A la bencha A la bestia, compañero A la bestia Que, que, que Me pegas primero Y después escapas Que rata eres Que asco que das Uf Que asco que da Este cerdo, eh Que rata eres, compañero Bueno, pues te aviso Que nos vamos a tener que enfrentar En algún momento Así que Yo diría que mejor Te acerques un poquito Nos demos unos abrazos Y después te voy a matar Ahí está Cuidado con esa torreta Que está un poquito pesada Uy He perdido He perdido El coso del salud Así que vamos a hacer El baile de la intimidación ¿No? Ya que estos enemigos No quieren acercarse Pues hacemos el baile De la intimidación Ale, eh No le doy Soy bobo Y hay que matar primero Al de cinco Yo digo que tú y yo Hagamos compañerismo Para matar a ese que tiene cinco Yo digo que yes Cuidado con la torreta Que acaba de colocar otra vez Y vale Parece que se van a enfrentar No, no parece No parece No parece Vamos a tener que Reventarle nosotros Vale, vale, vale Entramos Ahí está Y le reventamos Perfecto Super sac El aprovecha a Nator Esperando a que se maten Para ganar Que asco que da Este cerdo, eh Este es tu ídolo Porque el mío no Con esto acabamos el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya divertido Si es así Puedes darle like Y comparte Con todos tus amigos También suscríbete Y nos vemos En el siguiente video Adiós